Radio Sonido Pegaso La frecuencia más pegacera El sonido más te lo solicita, nos complacemos Se llama Hasta el Final No hay nada en el mundo que pueda lograrlo Nadie, ni nadie que pueda cambiar lo que siento Lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor, quien disoluciona mi tristeza Que es lo que quiero, y sé que me quieres Y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el Final Nada, no podrá separarnos No hay nada en el mundo que pueda lograrlo Nadie, ni nadie que pueda cambiar lo que siento Lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor, quien disoluciona mi tristeza Y eres lo que quiero, y sé que me quieres Y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el Final Eres tú mi amor, quien disoluciona mi tristeza Y eres lo que quiero, y sé que me quieres Y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el Final Y hasta el Final Y hasta el Final Nosotros somos los más Pegaseros Radio Sonido Pegaso